¡Guay! Bueno, ¿cuánto para los dos? ¡No! ¡Ah, no, pero uno de las puertas! ¡Presi! ¡Mi papá! ¡Buenos! ¡Que lo abre! ¡Que lo abre! ¡Que lo abre! ¡Esta turno! ¡Pero porque la madre le regala! ¡Que lo abre! ¡Una vuelta suya! ¡A la llana! ¡No! ¡No! ¡Mi papá! ¡Berre! 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 Ya se ganamos el Mundial. Delodia, delodia. Ya te toca a mi papá. La chihuahua. Espérate, espérate, espérate. El siguiente regalo. Lo único secreto de mano quiero compartir hoy día. 3 Allá! 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 Si no no te recibo nadie Lo justo pecado Ufff! de pelo ala su padre que se ponga, que se ponga que se ponga ad buena a la yola La de electo la copia de mi mamá Gebu ¡Vamos! 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 Ya que se viene el veranito en lo que estabas pidiendo Un zunga y un arreo ¡Muchas gracias!